¿Algo? No, 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 está todo bien. Ahora voy a avisarle a Nico que ya empezamos así, él está atento. Perfecto. Pedro, vos apuraste. Sí, ahí va. Fue en la pista, me voy a fijar. No, 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 tío, tío, yo voy, yo voy. Yo me fijo, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, bueno, pero podemos ir juntos. Nico, Nico. ¿Nina? ¿Qué haces acá? No, 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 lo que pasa es que no te terminé de contar, tío. No, 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 estaba ensayando solo. ¿No sabía que Nina también se dedicaba a la música? No, en realidad, no, me vino a ayudar con la letra. Porque a veces a mí no me sale y... Exactamente, lo estaba como ayudando a componer una canción. ¿Y qué hacías en la pista? Vamos a patinar un rato. Sí, porque patinar nos inspira. Claro, claro, y ahora estamos como en un momento de un recreo creativo para poder inspirarnos más. Sí. Bien, bueno, bueno, los dejo inspirarse tranquilos. Digo, para que terminen su tema juntos. Gracias. ¿Por qué no me dijiste que estabas acompañado? ¿Eh? Tío, no es lo que pensás. Yo sé guardar secretos. De tal palo. De tal atilla.